La movilización está programada para el viernes 19 de enero a las 18 horas en la entrada del pueblo, junto al reconocido letrero de Bienvenidos a San Pedro de Atacama. El agua botable es un tema que viene desde hace mucho rato, o sea, no es de ahora, pero que en el último tiempo se ha visto acrecentado, o sea, en donde el sector específico donde nosotros vivimos, que está en el Aillo de Sólor, han pasado semanas, por ejemplo, ocho días que hemos estado sin agua en la red. El tema es que, por ejemplo, acá el flujo de agua potable es muy bajo, no tenemos agua a presión. Entonces, la solución, digamos, que ha buscado en forma individual cada uno de nosotros es tener estanque, pero lamentablemente yo creo que esos estanques no cumplen el rol, o sea, no cumplen con la normativa tampoco, porque al final nosotros queremos agua potable y lo que tenemos es agua en estanque acumulada. Las denuncias de los habitantes resaltan la falta de atención a sus necesidades básicas, contrastando con los esfuerzos centrados en mantener el óptimo funcionamiento de los servicios para el sector turístico, el cual representa una importante potencia turística a nivel nacional. Las comunidades afectadas argumentan que este enfoque desigual se traduce en cortes constantes en el suministro de agua potable, así como en altos costos asociados al suministro eléctrico. O sea, porque no es posible que nosotros tengamos que madrugar para poder bañarnos, y que si en este rato, por ejemplo, yo me acerco a una llave para sacar agua, sale un hilo de agua, o sea, que ni siquiera garantiza, digamos, la fluidez de poder contar con este recurso básico. Cuando no hay agua pasa que las escuelas se suspenden las atenciones del establecimiento, el CESPAM deja de funcionar y solamente atiende para casos de emergencia. Entonces, esa es nuestra realidad que estamos viviendo hoy en San Pedro de Atacama. La falta de soluciones a estas problemáticas ha generado malestar en la población, llegando a un punto en que la comunidad ha decidido convocar a una movilización para visibilizar su situación y demandar una respuesta del Estado. En la convocatoria se destaca la urgencia de encontrar una solución justa y equitativa para asegurar que todas las comunidades y habitantes, no solo el sector turístico, reciban servicios básicos de calidad. Sumado a esto, el 20 de noviembre, si mal no recuerdo, llega un comunicado de CESPA, que es la Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama, donde también se está viviendo una crisis, y esa crisis se está viviendo hasta el día de hoy, porque no tenemos energía, o sea, hay energía, pero tampoco es de libre disposición, sino que esa energía está supeditada, digamos, al sobreconsumo que exista en el pueblo. Entonces, si existe mucho sobreconsumo, empezaron los cortes parcializados en distintos sectores. Así como hablamos de las zonas de sacrificio, la gente que está ubicada en los alrededores del pueblo de San Pedro de Atacama, podríamos decir que hoy estamos siendo sacrificados, digamos, en pos de beneficiar el área del centro, porque a ellos nunca se les corta el agua, a ellos nunca se les corta la luz. La movilización busca no solo manifestar el descontento de los pobladores, sino también generar conciencia sobre la necesidad de abordar estas desigualdades y exigir acciones concretas para mejorar la calidad de vida de quienes residen en San Pedro de Atacama y sus alrededores. ¡Gracias!